El mentiroso, el mentiroso es feo, el mentiroso es feo, el mentiroso es feo, el mentiroso es feo, el mentiroso es feo. Si vieras que es mentiroso, a ver. Tú no tienes que aprender a mirar muy bien la cosa, tú no tienes que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes de engaño por amor, no te dejes de engañar. Y te dicen que me lo hacen, te dicen que sin ti muero, te habla, que te perdone, te dicen que no lo voy a hacer Para que se congure como el dios con el mar, que dice es mentiroso, el reumbre, es mentiroso, es mentiroso, el reumbre es mentiroso Mentiroso el reumbre es mentiroso, es mentiroso el reumbre es mentiroso Que si me quieres, que si me quieres, que si me mueres, que te doy todo, que yo le diría, que no te cuantas, que me perdones, que no lo vuelves a querer Que si me quieres, que si me muero, 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 que si Es mentiroso este hombre, es mentiroso, es mentiroso este hombre, es mentiroso. Que se me quiere, 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 que se me quiere. Que si me quieres, que tú mueres, que tú soy todo Que tú le digas que no me acuerdas, que te perdones, que no lo vuelves Siénteme, siénteme ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso!